Hola niñas y niñas, en el vídeo de hoy vamos a darle de comer a Antón Zampón, un montón de frutas y de caramelos de colores. Mirad, tiene una barriguita súper grande, la hincharemos de comida. Vamos a empezar dándole estos caramelos de color rojo, son frutas con forma de fresa. ¿Te gustan Antón? ¡Hola! Mirad, ya le hemos dado el primero, ahora vamos con el segundo. ¿Antón? ¿Te están gustando estos caramelos? ¡Huenen genial! Son de fresa, ¿verdad? Mirad, chicos, parece ser que le han encantado. Fijaros, están dentro de un vaso rojo y son caramelos rojos de fresa. ¿Qué más cosas rojas hay? En la naturaleza, por ejemplo, están las flores, también hay pájaros que tienen alguna pluma de color rojo, o incluso son todos rojos. Mirad, ¡hola! ¿Habéis visto? Antón Zampón ha cambiado de color, se ha vuelto más rojo. ¡Wow! Las sorpresas no acaban. Acaba de aparecer un huevo de plastilina. Vamos a abrirlo a ver qué nos encontramos dentro. Con mucho cuidado... ¡Hola! ¿Sabéis quién es, chicos? ¡Es Rocky! Rocky es un personaje de la patrulla canina. Mirad, es preciosa, ¿a que sí? ¿Vosotros veis la patrulla canina, chicos? ¿Cuál es vuestro personaje favorito? Mirad, tiene una orejita acostada y la otra levantada y una visera. ¡Qué gracioso es, ¿verdad? A mí Rocky me hace mucha gracia. Es súper gracioso. Vamos a seguir aprendiendo un montón de colores. El siguiente que vamos a aprender va a ser este de aquí. ¿Sabéis cómo se llama? Es el color azul. Y fijaros, tenemos caramelos azules de forma redonda. ¡Hala! Molan un montón, ¿verdad? ¡Wow! Vamos a empezar a dárselos a Antón Zampón. ¿Creéis que se volverá de color azul? No sé, en este mundo tan mágico, todo puede ocurrir. Todo puede llegar a pasar. Así que le damos otro caramelo. Y a ver, a ver, vamos a seguir alimentándole con estos caramelos redondos de color azul. ¿Qué cosas conocéis de color azul, chicos? Dejándonos en los comentarios. El cielo es de color azul, pero no siempre. Cuando amanece o cuando anochece, cambia de color. Y depende del tiempo. Si hay muchas nubes, es blanco. Y si las nubes están llenas de agua o va a haber tormenta, es un azul oscuro. ¡Wow! ¡Azul como Antón Zampón! ¿Habéis visto eso, chicos? ¡Wow! Se ha transformado de color. ¡Y ha cambiado! Ahora su piel ya no es roja. Ahora su piel es de color azul. Como los caramelos con forma de círculo que le estamos dando. Y mirad, ha aparecido un huevo. ¡Hala! ¡Qué chulada! Es un huevo de plastrina. Vamos a abrirlo a ver qué hay dentro. ¡Wow! ¡Jopé! Rocky, estás en todas partes. Fijaros, chicos. Es Rocky otra vez. Pero esta vez Rocky es de color azul. También tiene una visera y una oreja para abajo y la otra para arriba. ¿Lo veis? ¿Os gusta? Rocky, eres súper gracioso. Y me encanta ese hocico tuyo. Yo os dije que Rocky era un personaje que me hacía mucha gracia. Me hace reír un montón. Vamos a aprender el siguiente color. Este color es el amarillo. ¿Y sabéis qué hay dentro de este vaso amarillo? Hay un montón de limones. ¿Os gustan los limones? Son un poco ácidos, pero están ricos. Son sobre todo muy buenos para los olores de garganta. Vamos a darle los limones, Anton Zampón. Espero que te gusten, Anton. ¿Así? Ya van dos. Vamos a darle el tercer limón. Y esperad a que cambie de color, porque estoy segura de que va a cambiar de color a amarillo, como los limones. ¡Y ya empezamos! ¡Oh, como mola! ¡Y ya es de color amarillo! ¡Hola, Anton! Mola es un montón. Madre mía, y tiene la lengua de fuera. Vamos a seguir dándole caramelos. Parece ser que el limón le ha gustado. A veces me como unos yogures de limón, que están buenísimos, chicos. ¿Alguna vez los habéis probado? Y, por cierto, dejadme en los comentarios qué cosas conocéis de color amarilla. Yo conozco un montón, pero no os las voy a decir. Mirad, aquí tenemos otro huevo de plastilina. Vamos a abrirlo a ver qué encontramos dentro. ¡Hola! Fijaros, es Skye. Y tiene dos gafas y dos orejas. ¡Hola! ¡Cómo mola! Skye es otro personaje de la patrulla canina. Es un personaje femenino. Es decir, es una chica. Y es muy, muy inteligente. Siempre resuelve todas las misiones a la perfección. Vamos a aprender el siguiente color. Estos caramelos verdes son de sandía. Y molan un montón. Son sandías pequeñitas. Es una fruta muy sana y muy refrescante. Y fijaros, chicos. Anton Zampón ya está cambiando al color verde. ¡Guau! ¡Qué rápido eres! Está súper contento. Chicos, el color verde es un color súper guay. Que nos aporta un montón de cosas. La naturaleza, por ejemplo, es de color verde. Y extraña la naturaleza relaja un montón. Es súper tranquilo. Fijaros. Ya casi le hemos dado todas las sandías que hay. ¿Le damos alguna más? Mirad cuántos caramelos. ¡Y ala! Ya nos ha aparecido el huevo de plastilina. ¡Guau! Fijaros, chicos. Este huevo de plastilina se abre muy, muy bien. Y a ver quién hay dentro. ¡Hala! ¡Es Marshall! Marshall es un muy buen amigo. Y tiene un corazón muy, muy grande. Siempre ayuda a todo el mundo cuando puede. Es súper solidario. Mirad, chicos. Ya hemos terminado nuestro juego de colores con Anton Zampón. Le hemos dado de comer frutas de diferentes colores. Y caramelos de diferentes colores. Y ha ido cambiando de color. Y nos ha ido dando muchas sorpresas con huevos de plastilina. Espero que os haya gustado un montón este vídeo. Y que sigáis viendo muchos más en nuestro canal. ¡Hasta la próxima! ¡Hala, niños y niñas! ¡Bienvenidos al nuevo y divertido vídeo de solo juguetes! Mirad a quien tenemos aquí hoy con nosotros. Es el perrito más divertido Doggy Doggy. Y aquí tenemos un montón de huevos de colores. Vamos a empezar abriendo este de aquí. Es de color rojo. Con este juego vamos a aprender los colores mientras jugamos y nos divertimos un montón. Vamos a abrir el huevo, que es de plastilina. A ver qué hay dentro. ¡Hala! Mirad cuántos caramelos, chicos. ¡Vaya sorpresa! Vamos a quitárselos y se los vamos a dar de comer a nuestro amigo Doggy Do. A ver, Doggy, abre la boquita. Te toca comer. ¡Qué rico! ¡Wow, chicos! Fijaros, a Doggy Do le encantan estos caramelos. Vamos a darle más caramelos. A ver, hay que tener mucho cuidado para seleccionarlos muy bien así en la plastilina. Y listo. A ver... Ya está. Ya le hemos dado otra vez más caramelos. Y a ver, a ver... Solo le quedan estos de aquí y ya habremos cogido todos los caramelos. ¿Qué pasará cuando se los como a todos, chicos? ¡Hala! No puedo esperar. A ver, a ver... Vamos a encoger esta plastilina de color rojo y guardarla ahí dentro del bote de color rojo. Y fijad, Doggy Doggy ha cambiado de color. ¡Hala! Vamos a darle lo que hay aquí dentro a ver si así también cambia de color. A ver... Mirad, este es un huevo sorpresa de color azul. Y dentro hay este otro huevo de plastilina de color azul. Y seguro que aquí dentro hay un montón de sorpresas. Y sí, ya las estoy viendo. Son un montón de caramelos de color azul. ¡Hala! Mirad cuántos hay. Me encantan. Son súper bonitos. A ver... Vamos a seleccionarlos todos y se los vamos a ir dando de comer a Doggy Do. Espero que les gusten un montón. A ver... Ahí está. ¡Hala! ¡Fijaos! ¿Habéis visto eso? Ha cambiado de color un montón. ¿Qué le ha pasado? ¡Guau! Parece que estos caramelos son radiactivos. A ver... Vamos a seleccionar otros caramelos para seguir dándoselos. Así... A ver, a ver... Ya no queda ninguno. Venga... Abre la boca. Solo quedan estos caramelos, Doggy Do. Y vamos a apretar muy bien la plastilina para darle estos caramelos. Y a ver, a ver... ¡Guau! ¡Fijaros! Ahora sí que ha terminado de cambiar de color. Y ha cambiado a color azul oscuro. ¡Guau! ¿Habéis visto cómo lo habrá hecho? Vamos a continuar. Quiero que cambie a todos los colores. Este es un huevo de color verde. Y si lo abrimos aquí dentro, hay plastilina de color verde. ¡Y ala! Es un huevo con forma de plastilina de color verde. Y vamos a abrirlo a ver qué nos encontramos dentro. ¡Guau! Son un montón de caramelos de color verde. ¡Qué chulada, chicos! Me encanta abrirlo y sacar los caramelos. Da un montón de gustito. ¿A que sí? A ver... Sacamos los caramelos y se los vamos a dar a Doggy Do. ¿Cambiará el color verde? Espero que sí. A ver, a ver... ¡Huola! Aún no ha cambiado de color. Supongo que habrá que darle más caramelos. Les voy a dar estos de aquí. A ver... Falta estos dos. Y ya está. A ver... Venga, abre la boca, Doggy Do. Parece que no cambia de color. ¡Mmm! ¡Guau! En el momento menos esperado ha cambiado de color. ¡Qué chulada, chicos! ¿Verdad? ¿Os ha gustado? A mí me ha parecido súper chulo. Vamos a apretar muy, muy bien esta plastrina para guardarla dentro del vaso de color verde. Así. Ahora vamos a darle el último huevo de color amarillo. ¿Cambiará color amarillo? Ahora lo veremos. Abrimos el huevo y... ¡Hala! Mirad qué hay dentro. Es un huevo de plastrina de color amarillo. Vamos a abrirlo muy bien y a ver qué nos encontramos. ¡Guau! Son un montón de caramelos de color amarillo, chicos. ¡Qué chulada, ¿verdad? Mola un montón. A ver... Vamos a separar todos estos caramelos de color amarillo y se los vamos a ir dando poco a poco a nuestro perrito Doggy Do. A ver... Abre la boca. Vamos a sacar más caramelos de color amarillo. A ver, solo quedan estos. Seguro que si les doy estos que quedan, ya cambio de color. Estoy deseando cambio de color al amarillo. ¿Qué creéis? ¿Que lo hará, chicos? Yo creo que sí. A ver... Se los quitamos todos... Y a ver, a ver... Abre la boca. ¡Hala! Mirad, está cambiando de color. Y ya es amarillo. ¡Cómo mola, chicos! Vamos a guardar toda esta plastrina de color amarillo en el bote. ¿Habéis aprendido los colores? Mirad, porque solo eran cuatro los que teníamos que aprender. Vamos a hacer un repaso a ver si lo habéis aprendido todo. Aquí tenemos a nuestro perrito Doggy Do. Y va a ir cambiando de color. Porque he tomado tantos caramelos que ahora va a parecer un arco iris. Fijaros, este es el color verde. Y ahora el azul. ¿Sabéis decir conmigo? Venga, repetid. ¿Qué color es este? ¡Morado! Y ahora es rosa. Y ahora... ¡Rojo! Otra vez marrón. Y amarillo. ¡Y verde! Chicos, venga, gritad conmigo todos los colores. ¿Cuál es este? ¡Azul! ¡Qué chulada, chicos! Espero que os haya gustado un montón el vídeo. ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima! Gracias por ver el video.